Buenos días, amigos de Critero Hidalgo. Hoy es martes 10 de enero de 2023 y estas son las noticias. De las cinco regiones del estado en donde se registra actividad huachicolera, la que encabezó la incidencia de este delito durante 2022 fue Tula-Tepeji, conformada por Ajacuba, Totónico de Tula, Atitalaque, Atlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tepanco, Tepetitlán y Tezontepe. Tras indagatorias derivadas del protocolo para la investigación del delito de feminicidio, coordinadas por la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso al presunto feminicida Tetiana N. Las carcasas de los parquímetros no han sido retiradas de las calles de Pachuca, debido a que la empresa Moby Park no ha solventado la multa de 216 millones de pesos y el ayuntamiento no ha podido tomar posesión plena, ya que no ha logrado contactar a la compañía, con sede en Veracruz, informó Hugo Armando Vázquez Reséndiz, representante jurídico de la alcaldía. La alcaldía de Tulancingo solicitó al gobierno de Hidalgo asesoría y respaldo económico o en especie, tanto para actualizar el atlas municipal de riesgos como para inhibir el peligro que representan las grandes rocas ubicadas en la cúspide de los cerros de Guapalcalco y la cañada para las familias que habitan en la parte baja de éstos. Agentes de la División de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José Francisco DC, quien es indagado por un presunto fraude de 39 millones de pesos en agravio de la empresa Luna Gas SADCB. Descarga gratis la versión impresa de Criterio Hidalgo y síguenos en todas nuestras redes sociales. Que tengas un excelente día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.